Música Mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Son las peticiones que hace el Papa Francisco a los religiosos y religiosas en este año de la vida consagrada. Muy buenas noches. Comenzamos hoy con esta invitación que podría dirigirse también a cuadricristiano, pero que de una forma especial la Iglesia hace en este año a los consagrados. Fortalecer la confianza en la fe y ser presencia de amor. Comenzamos haciendo Iglesia con nuestro sumario. Con motivo del año de la vida consagrada y la reciente celebración de la jornada para la vida consagrada, conocemos algunas de las realidades conventuales de nuestra diócesis de Cartagena. En el centro de Murcia, un grupo de religiosas escapan del ruido de la ciudad, las Dominicas. Hoy conocemos cómo, en mitad del mundo, ellas encontraron algo más. La verdad es que no nos aburrimos. Primero porque no tenemos tiempo, porque ya has visto cómo está nuestro día, que está todo marcado. Y luego, porque claro, uno se aburre cuando a lo mejor hace las cosas obligado. Esta Tao es el símbolo que les caracteriza como frailes de carisma franciscano, con un lema común. Paz y bien. Son de la orden de hermanos menores capuchinos, instalados en la ciudad de Murcia desde 1952. Aquí viven, desde el servicio a los demás, su consagración. Esta semana, Manos Unidas lleva a cabo su campaña contra el hambre, con un objetivo claro, acabar con la pobreza en el tercer mundo. Para ello, ha presentado varias actividades, entre las que se encuentra la séptima paella solidaria, que tenía lugar este fin de semana en Cartagena. Un trabajo que este año realiza bajo el lema, Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Nos adentramos en la fraternidad de los hermanos capuchinos de Murcia, religiosos que mantienen vivo el carisma franciscano. Soy Fray Francisco Pastor Valls. Soy capuchino. Somos una rama de la orden franciscana. El largo común es Francisco de Asís y de él salimos tres ramas. Los conventuales, los que llamamos menores o franciscanos, y los capuchinos más tarde. El carisma nuestro principalmente es la fraternidad, viviendo pobreza en humildad en la fraternidad. Para el franciscano, pues todo lo que sea servir a la iglesia, en cualquier actividad, pues es propio del carisma franciscano. Porque lo importante del carisma franciscano no es lo que haces, sino cómo lo haces. Con un espíritu de sencillez y humildad, base de ese carisma franciscano, viven en esta comunidad de hermanos capuchinos de Murcia, en pleno centro de la ciudad, en esta casa situada en el cuarto piso del colegio San Buenaventura, de la capital. Una comunidad en la que viven seis frailes, desde la pobreza y para los pobres. Estar cerca de los pobres, siendo pobres como ellos, es un dato muy evangélico. Puesto que lo que comenta a la gente de hoy no son tanto la palabra, sino los gestos de vida. Gestos de pobreza que viven en comunidad, en estas humildes habitaciones. La pobreza no consiste únicamente en no tener bienes materiales, sino estar dispuestos a todo. Vivimos la pobreza franciscana, viendo en comunidad, en fraternidad. No tenemos nada propio, sino que todo está en el fondo común. Compartir lo poco o lo mucho que tenemos, sin llamar nada propio. Unos valores que enseñan también en el colegio que dirigen. Un centro en el que forman a 1.300 escolares. Una forma de luchar contra otro tipo de pobreza. Cuando no hay educación, cuando no hay formación, cuando no hay pensamiento, cuando no hay criterio, cuando no hay todo eso, pues entonces la persona queda bastante mermada en el sentido de que no puede ser tampoco libre. Y eso buscan ellos, formar hombres y mujeres libres, una labor que llevan más allá. También el colegio tiene muchas posibilidades, pues no son solamente los niños, son los padres, son las familias, los profesores, que desde este aspecto también, tanto a los padres como a los profesores, como a las personas que están trabajando también aquí, que no son profesores, pues para todos ellos también vamos teniendo una formación en esta espiritualidad y en este carisma franciscano. Entre las tareas de esta comunidad está también la dirección de esta parroquia, aunque ellos diariamente oran aquí, en su pequeña y recogida capilla, en el silencio de la comunidad. De alguna manera nuestra vida es manifestar aquí los valores del reino, que lo que vamos a vivir definitivamente, pues ya aquí también queremos empezar a vivirlo, en lo que es la vida consagrada, la vida religiosa, de dedicación totalmente al Señor, y dándote a Él y también a los demás, lógicamente. ¡Gracias!